De aplauso, esta noche se presentaron Cristian Castro Natalia Jiménez Mario Pájaro Gómez Y Ricardo Arjona Y Vladimir ya tiene el sobre en sus manos, Vladimir, háganos conocer ¿Quién es el nominado o nominada de esta noche? Esta ha sido una noche muy emotiva, a excepción de la canción del pájaro Creo que todos los demás han entregado todo lo que podían Sentimentalmente nos han emocionado también Confieso que me dejé llevar con todo lo que sucedió acá Y es bueno que suceda eso, ¿saben por qué? Porque eso quiere decir que transmiten Y cuando ustedes transmiten la cosa funciona Sea alegría, sea tristeza, sea amor Cualquier cosa que se transmita a través de una canción Significa que la canción ya está siendo bien ejecutada Por lo tanto ustedes como imitadores Tienen la obligación de hacerlo siempre de esta manera Para que nosotros podamos evaluarlos bien Pero existe una persona que esta noche va a ser nominada Y el jurado ya tomó una decisión Esta noche tú no te llamas Cristian Castro Cristian Castro sería el nominado esta noche Bueno, vamos a pedirles que después chicos puedan ver en el lunch Porque el tiempo está cortito Cristian, ¿cómo lo toma? Ah, bien, muy bien Es lo correcto Sabía que tenía que ser así ¿Por qué? Porque lo hice mal No, está bien No, le pregunto Sabía que tenía que ser así Le pregunto por qué Soy muy consciente Porque si mis compañeros están cantando bien Están haciendo una buena imitación Y a mí me sale algo mal Tiene que ser que vaya a la gala de eliminación Era lo correcto Es lo correcto Yo soy alguien bastante consciente Y sé en qué momento me merezco ir Bueno, Cristian Trabaja entonces para la próxima canción Para que nos regale nuevamente este tema tan lindo con su talento Gracias Cristian A prepararse campeón Vamos a ver de qué manera evaluó el jurado esta noche Mario Pájaro Gómez el mejor de la noche con 18.3 Ricardo Arjona a bajito por una décima 18.2 Natalia Jiménez con 18 Y Cristian Castro bien lo decía Él es consciente que tendría que ser el nominado Y aquí está 17 puntos Y es el tercer nominado de esta semana Mañana conoceremos quién será el cuarto nominado En la defensa de su octava canción De los artistas Y el miércoles gala de eliminación Mañana tenemos una cita Ronico Seguro que sí mi querida Grisel Ya lo saben Nos esperamos a las 22 horas Gracias al lindo público Como todas las noches Al jurado también Al jurado por su trabajo Nos vemos mañana A las 10 de la noche Esto fue Yo me llamo Y Frontera Chao Bolivia Gracias